Una de las historias inéditas del vallenato, cuentan que Martín Elías buscó un seguidor de su papá para que le regresara a como diera lugar un disco cuádruple de platino que se había ganado el cacique por las ventas del famoso álbum Título de Amor. El gran Martín Elías era el fanático número uno de su padre, Diomedes Díaz, a tal punto que construyó dentro de su casa una habitación a la que llamó El Cuarto del Cacique. Un lugar que adornó con fotografías gigantes de su papá y donde se sentaba a ver videos a todo volumen de sus conciertos. Martín lo veía como un ejemplo y sentía gran admiración, por eso siempre quiso tener los mejores recuerdos de su ídolo y padre. Cuenta el folclorista relator de esta historia que un seguidor del cacique de la Junta en una oportunidad se le acercó a Diomedes Díaz luego de finalizar un evento en el que habían entregado el cuádruple disco de platino por las ventas obtenidas por Título de Amor, una de las producciones más exitosas en la historia de la música en Colombia. Allí, junto al escenario, el diomedista le pidió dinero al reconocido cantante, algo que ya era normal entre Diomedes y su fanaticada. El cantante al parecer no tenía en ese momento nada de efectivo en sus bolsillos, razón por la cual le regaló el premio a esa persona y le pidió que lo guardara como un gran tesoro pues algún día podría significarle mucho dinero. Pasaron los años y al parecer Martín Elías se enteró de esa curiosa anécdota, razón por la que el joven intérprete inició la búsqueda y tras dar con el paradero del afortunado hombre, le hizo una jugosa oferta imposible de rechazar y que pudo estar, según testigos, entre los 15 y 20 millones de pesos. De esta forma, Martín recuperó el anhelado reconocimiento y se lo llevó a su casa y allí lo guardó con orgullo. Hasta aquí todos los detalles de este video. Cuéntanos en los comentarios qué opinas acerca de este tema. Recuerda respetar la opinión de los demás. Nos vemos en un siguiente video.